Después tenemos lo que es la diferenciación entre el naturismo y la naturopatía. El naturismo básicamente es una filosofía o forma de vivir que se basa en el amor por la naturaleza o de la naturaleza y que por consiguiente debemos de adoptar un estrecho contacto con elementos naturales buscando un largo ciclo vital en contacto siempre y en estado puro con el aire. También, ¿por qué no? El agua, el sol, toda la materia prima que nos rodea. Mientras que la naturopatía está basada en medios naturales que intentan prevenir a toda costa una enfermedad. O sea, recuperar el estado de salud a tal grado de que esta persona quede no completamente sana porque eso es un proceso realmente largo cuando una persona ya está enferma. Si no, hay que quede hasta tal grado que ella pueda tener confianza para seguir sola y poder autosanarse. Entonces, estos señores son personas formadas con suficientes conocimientos acerca de cómo funciona el organismo o el cuerpo humano, qué es lo que lleva, qué es lo que conlleva a administrar algún tipo de droga y que solo ayuda a potenciar las capacidades de autocuración que todos llevamos por dentro. O sea, esta persona nos va a dar la pauta para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer y ahí va a depender nosotros si la ponemos en práctica o no. Estas dos partes, si bien es cierto que van ligadas de la mano, pero son muy distintas porque uno prácticamente autodidacta y es el que se pone en el camino de decir yo quiero cambiar y el otro necesita de un impulso que es el médico que te está atendiendo. Toda enfermedad tiene como causa el vivir en contra de las leyes de la naturaleza. Cuando nosotros tomamos un tratamiento nos dedicamos a cubrir, a descubrir la causa que produjo la enfermedad y es ahí donde radica la diferencia entre un médico que es sintomatólogo, que agarra todos los síntomas y no desaparece, pero no está desapareciendo la enfermedad en sí y que no tratamos los síntomas sino las causas. Los síntomas son los fenómenos con los que se manifiesta la enfermedad y que existen tres tipos de síntomas. Los útiles, los perjudiciales y los artificiales. Los útiles son los que constituyen las crisis curativas como las bacterias causantes de cualquier infección o lo que conocemos nosotros como por ejemplo la leucocitosis bacteriana que es la que nos ayuda a poder digerir algunos alimentos que entran crudos al tracto gastrointestinal. Después tenemos los que son los perjudiciales que son producidos por procesos crónicos cuando ya pasamos una enfermedad aguda que son degenerativos y que como los derivados de una lesión cancerosa que son los que nos pueden llevar al término de nuestra vida. Y el último que tenemos que son los artificiales que son los que se desencadenan por efectos secundarios de los fármacos y que se confunden con los demás síntomas de la enfermedad como por ejemplo las náuseas y las somnolencias que se producen al tomar cierto tipo de medicamentos que no son psicotrópicos pero que por ejemplo una persona está con alguna alergia digamos alergia por ingesta de alimento esta persona rebotó con esta alergia y nosotros le administramos un fármaco, un antihistamínico pero este antihistamínico si nosotros lo leemos con sumo cuidado podemos ver que dentro de sus propiedades él tiene, puede causar somnolencias y puede causar otro tipo de efectos como por ejemplo mareo o náusea que se conoce comúnmente o simplemente el vómito pero que son uno de los factores artificiales o enfermedades artificiales que nos está causando algo por haber consumido este tipo de medicamento y eso es todo chicos dentro del folleto está más extenso acerca de esta información gracias